Hola que tal amigos yo soy Ruben Millán y bienvenidos nuevamente a mi canal Que bueno que estas aqui, que bueno que le diste click a otro de mis videos Porque el dia de hoy les voy a enseñar como editar sus videos para youtube directamente desde su celular Ya tenia tiempo querendo hacer este video, desde que hice mi video de como editar videos para youtube Pues mucha gente me dejaba comentarios de que no tenían una computadora, que ellos editaban con su celular Que como podían utilizar la aplicación que yo utilice y yo decía bueno es que no es una aplicación, es un software Entonces bueno dije, creo que merecen que haga un video de como editar únicamente con tu celular Utilizando aplicaciones de celular y eso es lo que vamos a ver el dia de hoy El video lo voy a dividir en 6 puntos principales que van a ser como importar los clips, como cortarlos, como agregar imágenes Como agregar texto, como agregar transiciones y como agregar musica y efectos de sonido a tus videos Para esto vamos a utilizar una aplicación llamada King Master De la cual yo ya les hablé un poquito en el video de como ser youtuber utilizando únicamente tu celular La verdad es que es una aplicación que está muy completa Estuve revisando si en vez de esta les mostraba otra aplicación Pero creo que no, creo que es la correcta Me encontré por ejemplo Filmora Go que también es muy buena Sin embargo en la App Store tiene mejor calificación King Master que Filmora Go Aparte es una aplicación que es menos pesada Por lo tanto si sus celulares no son tan buenos o de gama alta Será más fácil que soporte la aplicación Así que decidí irme por King Master en vez de tomar Filmora Go Y esa es la aplicación que vamos a utilizar el dia de hoy Lo primero que tenemos que hacer es ir a la App Store o bien a la Play Store y descargar la aplicación Una vez que descarguemos la aplicación y que seamos por primera vez a ella Nos aparecerá la siguiente pantalla en la cual dice que King Master existe tambien en una version premium Y es que la version que vamos a estar utilizando nosotros es la version gratuita Sin embargo si quieres obtener la versión premium puedes pagar $79 pesos al mes O bien pagar $449 pesos anuales para acceder a la versión full Que nos va a permitir quitar la marca de agua Acceder a más de mil recursos que vienen dentro de la aplicación Y también vamos a tener algo de soporte premium Y ahora si para empezar a editar nuestro contenido vamos a dar click en el botón que dice más Bien aquí nos va a aparecer el siguiente mensaje que dice Escoge el ratio de formato de este proyecto Vamos a elegir el primero que es el formato horizontal que es el formato que se maneja en YouTube El formato que está en vertical prácticamente es por si quisiéramos hacer videos como para nuestras stories en Instagram o Facebook Y el formato que está completamente cuadrado por lo general se utiliza para videos de Instagram Ok vamos a seleccionar la primera opción Y una vez seleccionada esta opción ahora si tenemos el editor de video de King Master Para empezar a editar nuestro video como punto número 1 vamos a importar contenido Y para importar contenido lo único que tenemos que hacer es darle click a donde dice galería Nos va a abrir la galería de nuestro celular y bueno pues yo me voy a ir aquí donde dice todo Y aquí en todo van a aparecer los clips, los videos y las fotografías que yo tengo en mi celular Voy a seleccionar uno de los clips que tengo guardados aquí en mi celular Y una vez que ya lo he seleccionado le voy a dar click a la palomita que aparece en la parte superior derecha Bien ya tenemos el clip dentro de nuestro editor y ahora pues vamos a empezar a editarlo Es un saludo, el saludo que yo suelo dar siempre cuando inicio uno de mis videos Sin embargo aún no está cortado así que hay que cortarlo Para cortarlo simplemente tenemos que posicionarnos sobre el clip que queremos cortar Y bien con nuestro dedo irlo arrastrando hasta donde queramos cortarlo O bien también tenemos una opción acá arriba donde dice recortar o dividir Podemos seleccionar esa opción y posicionarnos donde nosotros queramos cortar el video Vamos a darle recortar y dividir y aquí nos van a aparecer 4 opciones Vamos a utilizar la opción que dice dividir en el cabezal Ok como pueden ver ya se dividió el clip en 2 partes La primera parte pues no nos sirve, esa la podemos eliminar Entonces aquí del lado izquierdo tenemos el icono de un botecito de basura Lo vamos a eliminar con este Y ahora si ya tengo específicamente el saludo de mi video Ya que nos hemos quedado con la parte del clip que si vamos a utilizar Vamos a empezar a ver las siguientes funciones Lo siguiente será como ingresar una imagen dentro de nuestro video Y para esto yo voy a ingresar el logo de Instagram Porque quiero colocarlo para que la gente vaya y me visite en mis redes sociales Entonces pues para colocar el logo lo que vamos a hacer es irnos a la opción de capa Y una vez dentro de la opción de capa vamos a seleccionar la imagen donde viene como una fotografía y un video Bueno pues aquí voy a seleccionar la opción de foto Y en foto yo me voy a ir a mi biblioteca y voy a seleccionar la imagen que yo necesito utilizar Que en este caso sería el logo de Instagram Es importante mencionar que la imagen la descargué previamente desde Google Y fue en formato PNG lo cual es muy importante porque son imágenes que no tienen fondo Por lo tanto no se va a ver un cuadro negro o un cuadro blanco de fondo con la imagen Se va a ver solamente la imagen muy bien recortada Y ahora si utilizando el touch de nuestro celular podemos hacer la imagen más grande o más pequeña según la necesitemos Yo la voy a seleccionar y la voy a colocar en la parte inferior izquierda Y una vez que lo haya hecho voy a agregar texto que es el siguiente punto Como agregamos texto dentro de nuestro video Bueno pues vamos a irnos igual de nuevo a la opción de capas Y en capas seleccionaré texto Ok aquí en texto voy a escribir lo que yo quiera poner Puede ser suscríbanse a mi canal, puede ser mi Instagram Puede ser alguna frase que ustedes quieran poner, lo que ustedes quieran En este caso yo decidí poner el nombre de mi Instagram Porque es lo que normalmente agrego al inicio de mi video Ya que lo tenga aquí lo voy a colocar donde yo quiera ponerlo Simplemente lo voy a tomar con mi dedo y lo voy a arrastrar por la pantalla Hasta posicionarlo donde mejor me funcione Dentro de King Master tenemos algunas opciones para modificar nuestro texto Podemos modificar la fuente de nuestro texto Yo voy a seleccionar una de las que tenemos aquí También podemos cambiar el color de nuestro texto Esas son las funciones con las que contamos Yo la voy a dejar en blanco pero pudiera ser en otro color También tenemos animaciones de entrada, animaciones de salida Por si queremos que el texto no aparezca simplemente de una manera repentina Sino que entre con una tipo transición Bueno pues también podemos utilizar estas opciones Aquí podemos seleccionar entre algunas de ellas Ustedes seleccionen la que mejor les funcione o la que más les guste También podemos agregar un borde al texto Podemos agregar sombra, brillo, fondo, etc Bien, ya ustedes irán como agregar el texto Si le ponen una fuente u otra Si le agregan color, si le agregan borde Si le ponen algún efecto de entrada o de salida Ustedes decíralo Una vez que ya tenemos el texto Ahora es importante agregar efectos de sonido Los efectos de sonido le dan un toque a nuestro video Por lo tanto no hay que dejarlos pasar King Master también nos proporciona una biblioteca de efectos de sonido Entonces vamos a descargar algunos por ahí Para ingresar un efecto Bueno pues nos vamos a regresar nuevamente al inicio Y vamos a ir a la parte donde dice audio En audio vamos a seleccionar la opción de recursos SFX Esos son los efectos Y después en la parte superior aparece como el icono de una tiendita Bueno pues vamos a seleccionar aquí en el icono de la tienda Y aquí se nos va a abrir una galería de recursos que nos da King Master Muchos de ellos son para la versión premium Sin embargo si vamos recorriendo las opciones que tenemos ahí en la pantalla Bueno vamos a encontrar algunas que son gratuitas o dicen free Entonces estas las podemos descargar con un simple clic en la opción donde dice descarga Descargamos y estas son las que vamos a estar utilizando Yo como pueden ver ya tengo algunos efectos por aquí que me gustaron Que les recomiendo porque son de los más utilizados en los videos Que una son sonidos de campana, de campanitas, no se como de timbre El siguiente son efectos que utilizo cuando pongo transiciones o imágenes También descargué el efecto del clic del mouse del ratón de la computadora Que también es muy útil Entonces esos tres yo se los recomiendo totalmente Se los pueden descargar gratis y los pueden utilizar para sus videos Bueno pues ahora que ya hemos descargado algunos efectos Lo siguiente va a ser agregarlos a nuestro video Y para esto solamente tenemos que posicionarnos donde queramos que entre el efecto Y agregar en el icono de más De esa manera ya lo tendremos dentro de nuestro video Y bueno pues si queremos ir viendo como va quedando Solamente hay que darle clic a la palomita que aparece en la parte superior derecha Y después darle play Y así vamos viendo como va quedando nuestro video según lo que nosotros vayamos agregando Ok hasta ahorita ya aprendimos como agregar clips para editarlos Como cortar estos clips Como agregar textos en ellos Como agregar imágenes Como agregar efectos de sonido Ahora vamos a agregar música Para agregar música vamos a hacer exactamente lo mismo que para agregar efectos de audio Solamente que ahora en vez de seleccionar recursos SFX Vamos a seleccionar recursos de música De igual manera va a existir como un icono de una tienda en la parte superior derecha La vamos a seleccionar Y aquí se nos va a abrir una biblioteca completa de música que nosotros podemos utilizar en los videos Como ya se los mencioné anteriormente Esta es una versión gratuita Por lo tanto mucha de la música solamente está disponible para la versión premium Pero si hay una serie de pistas que podemos descargar Y para descargarlas lo único que tenemos que hacer es darle click al icono de descarga Que aparece en la parte derecha Una vez que hemos descargado nuestras pistas de audio Ya podemos agregarlas Y para agregarlas solamente hay que posicionarnos en el punto en el que nosotros queramos que empiece la melodía Y darle click en el icono de más Ahora si tenemos nuestro clip con imágenes Con texto Con efectos de sonido Y con una melodía de fondo Prácticamente tenemos un clip casi completo ¿Qué falta aprender en este caso? Bueno, transiciones Estas transiciones nos ayudan a que ir de un clip a otro Sea digamos un poquito más artístico por así decirlo Y bueno, Kingmaster también nos da una biblioteca de transiciones que podemos utilizar Y para agregarlas vamos a seguir los siguientes pasos Vamos a darle click donde dice más Y ahí automáticamente se nos va a abrir una biblioteca de transiciones Ok, por ejemplo tenemos transiciones de viajes, actividades Transiciones de texto, sentimentales, presentación, potente, etc Bueno, aquí ustedes pueden explorar cuál les gusta más Yo por lo general utilizo una de presentación Que se llama deslizar Aquí ustedes pueden utilizar la transición que más les guste o que mejor se adapte para su video Y lo único que tienen que hacer para agregarla es seleccionar la transición Y automáticamente aparecerá dentro del video Si quieren modificar la velocidad de la transición porque en ocasiones aparecen muy lentas o muy rápidas Bueno, pues del lado izquierdo, debajo de nuestro video Tenemos la opción de modificar el tiempo que dura la transición Si queremos que haya más rápido o más lento Y prácticamente así es como agregamos transiciones Ok, hasta este punto del video hemos aprendido lo más esencial para editar videos con nuestro celular Pero claro que Kingmaster y cualquier editor de video va a tener otras funciones más Por ejemplo, si queremos agregar algún tipo de efecto a nuestro video o filtros Bueno, pues aquí tenemos la opción de seleccionar el clip al cual queremos agregarle un efecto Y después tenemos filtros En filtros podemos seleccionar entre una serie de filtros que nos proporciona Kingmaster Como paquete básico porque si queremos el resto de los filtros, bueno, pues tenemos que pagar por ellos Pero ya el paquete básico tiene una serie de filtros que sin problema nos van a ayudar para la edición de nuestro contenido También podemos modificar la velocidad de un clip si queremos que este vaya mucho más rápido o alentarlo Bueno, pues tenemos la opción de velocidad Y en esta opción podemos seleccionar que tan rápido o que tan lento queremos que vaya a la velocidad de un clip Otras funciones muy importantes que tiene Kingmaster y que creo que les puede servir Es la de paneo y zoom Con esta opción prácticamente lo que podemos hacer es darle zoom a una imagen Bien podemos acercarla o alejarla ¿Y cómo funciona? Pues muy fácilmente Solamente hay que seleccionar la opción de paneo Y una vez que estamos en la opción de paneo seleccionamos nuestra imagen Y con nuestros dedos podemos decidir que tanto zoom queremos darle a la imagen Bien, esta es otra de las funciones que nos regala Kingmaster Y la última que no quería dejar pasar en este video es agregar un video dentro de nuestro video ¿Y cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo podemos ingresar un video dentro de nuestro otro video? Tal cual como ingresamos una imagen Simplemente en este caso vamos a seleccionar la opción de video en vez de imagen Ok, nos vamos a ir a capa Vamos a seleccionar video Y aquí dentro de nuestra biblioteca van a aparecer todos los videos que nosotros tenemos grabados en nuestro celular Vamos a seleccionar el que mejor nos parezca o el que necesitamos ingresar a nuestro video Y una vez que lo hemos importado podemos modificar el tamaño del video y colocarlo donde lo necesitemos Por ejemplo yo importé un video de un intro que hice con una aplicación Si ustedes quieren que les enseñe a hacer un intro para su canal con aplicaciones de celular Bueno pues déjenmelo aquí en los comentarios y seguramente yo les estaré haciendo un video al respecto Por último una vez que hayamos finalizado con la edición de nuestro video vamos a exportarlo Y para esto vamos a dar clic en el icono de compartir y vamos a seleccionar la configuración de exportación Que yo recomiendo que sea en 1080p y a 30 cuadros por segundo Posteriormente daremos clic en exportar y listo Hola que tal amigos yo soy Rubén Millán y bienvenidos nuevamente a mi canal Que bueno que estas aquí, que bueno que le diste clic a otro de mis videos Porque el día de hoy te voy a enseñar como editar videos directamente desde tu celular Y bueno amigos pues ahora si creo que eso es todo lo que tenia que mostrarles sobre como editar videos con tu celular Aprendemos a importar contenido, aprendimos como cortar los clips, como agregar texto, como agregar imágenes Como agregar video dentro de otro video, como agregar efectos, como agregar transiciones, como agregar música y efectos de sonido Creo que esta muy completo, espero que les haya servido la información Si el video te gusto recuerda dejar tu like y tu comentario por aquí abajito Si tienes alguna duda me puedes hablar por Instagram también Aquí van a estar apareciendo mis redes sociales para que me sigan También síganme en TikTok, que he estado muy activo últimamente Espero que puedan irme a seguir por allá también Y no olviden suscribirse y darle clic a la campanita para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video Aquí van a estar apareciendo los recomendados de esta semana Recuerda que si quieres aparecer en mi siguiente video, lo único que tienes que hacer es ir a seguirme a mi Instagram Comentar mis últimas fotografías y yo voy a estar seleccionando 4 personas que van a estar apareciendo en mi siguiente video Muchas gracias por quedarse hasta el final y eso es todo por el video Bye Chau